Nos encontramos en la carretera 303, que es la que va hacia el vertedero, que dice usted de paso, esto se va a faltar completo, pero como está en malas condiciones, debemos, por nuestra brigada, ir tapando todos estos hoyos para que haya más seguridad para todo nuestro pueblo. Hemos hecho lo mismo en la 117, en la 306, en la 316, en la 324, en la 321, que son carreteras que le competen al Estado. Pero claro está, también vamos a bregar más adelante con el bacheo y el asfalto de Olivares, Anguayo, también de Palmares Olós y de áreas que están definitivamente un poquito malas. Nosotros tratamos de hacer el trabajo, estoy solamente tapando los hoyos porque mi equipo no da para más, pero estamos tratando de que tu seguridad sea primordial. Y es por eso que aquí tú, como tú puedes ver, los estados del municipio haciendo lo que hay que hacer para tu seguridad. Así que agradecemos, ¿verdad?, el apoyo y el respaldo, pero como le había mencionado, esta carretera va a ser apartada aproximadamente de la planta de agua, hasta un poquito más abajo de 2.000, con la mejora que ya el Estado nos prometió. Así que esperamos que se haga y que podamos darle la seguridad a nuestro querido pueblo de la Aja. Así que vamos a continuar más adelante con otras comunicaciones con ustedes para que tenga el tardo del trabajo que estamos haciendo. Salve. 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 Gracias por ver el video.